El comando Corrección Selectiva es sin duda una de las herramientas más utilizadas en corrección de color en Photoshop. El problema con esta herramienta es que hacemos los ajustes visualmente. Hola, soy Iván Gómez, instructor certificado por Adobe, y te doy la bienvenida a tu canal. En este video te voy a mostrar cómo trabajar correctamente con corrección selectiva. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. El principio de la corrección selectiva es añadir o restar componentes de color cyan, magenta, amarillo o negro de colores específicos en una imagen. El error común es utilizar este comando a ojo, es decir, sin conocer los valores del color. Veamos entonces la forma correcta de utilizar este comando. El primer paso al entrar en un flujo de trabajo de corrección de color es saber cuál es el perfil de color de nuestro documento. Activamos desde este menú, Perfil de color del documento. En este caso, nuestra imagen tiene asignado el perfil RGB estándar. Como vimos en la charla sobre perfiles de color, lo recomendable es utilizar un perfil de color con una gama, un rango de colores más amplia. Menú Edición, Asignar perfil. Elegimos Adobe RGB. Observa que sin haber hecho aún ningún ajuste, tenemos un color más vivo. El segundo paso en toda corrección de color es activar la información del documento. Aquí podemos leer los valores de componente de color del pixel donde se sitúa el cursor. Activamos la herramienta Cuentagotas. Para que esta lectura sea más precisa y de paso, para que nos veamos más profesionales, presionamos la tecla bloqueo de mayúsculas. Esto convierte el icono de Cuentagotas en un cursor preciso. En realidad, este es un atajo a esta preferencia. Edición, Preferencias, Cursores, Otros cursores, Preciso. Ten en cuenta esto. Por defecto, la lectura corresponde al valor de un píxel, el píxel donde está situado el cursor. Y puede que el cursor esté justamente en el píxel más oscuro o más claro de la zona. Así que se sugiere hacer una lectura de un rango de píxeles. Activamos en Tamaño de muestra 3x3. En este caso, la lectura corresponderá al promedio del color en un área de 9 píxeles. Antes de hacer nuestra corrección selectiva, veamos los principios de este comando. Como mencioné al comienzo, con la corrección selectiva añadimos o restamos cian, magenta, amarillo o negro de colores específicos en una fotografía. Y el principio fundamental es pensar en qué color no sabemos. Te explico. En 1976, el Instituto Rochester publicó en el Manual de Fotografía Aplicada el Color Checker. Esta es una tabla con 24 muestras de color que representan el color aproximado de objetos cotidianos como la piel, oscura y clara, la hierba, las flores, el cielo. Según esta tabla, que por supuesto es un estándar, el color del cielo tiene estos valores. En realidad no tenemos que utilizar esta tabla. Pero lo que todos sabemos es que el cielo es azul, el pasto es verde, las nubes son blancas, los Ferrari son… ok. No siempre un Ferrari es rojo. Y ese es el punto. Debemos utilizar nuestro criterio para definir el color de los objetos. Este auto aún no es mío, pero sé que es blanco. Eso es lo que me dice la lógica. Si hacemos una lectura de color del auto, vemos que los colores CMYK de esta parte son estos. Siendo blanco el auto, los valores deberían ser muy parecidos. Y el componente de color que hace que este auto no sea del color que es, es el amarillo. Con la corrección selectiva podríamos reducir el componente de amarillo de los blancos. Pero atención a esto. La lógica también me dice que es de noche, que el auto está frente a un establecimiento y que lo más probable es que el auto está tomando reflejos de la luz amarilla del establecimiento. Así que, en este caso concreto, la corrección se trata de mejorar la subexposición de la imagen, no el color. Entendido esto, hagamos nuestra corrección selectiva. Hagamos el análisis de esta fotografía. La lectura del cielo debería ser… mucho cian, un poco menos de magenta, muy poco amarillo y un valor mínimo de negro. Situamos el cuentagotas en un área representativa del cielo. Presionamos la tecla mayúsculas y damos clic. Esto crea una nueva muestra de lectura de color. La lectura está en RGB. Lo que pocos saben es que este es un botón. Damos clic y seleccionamos CMYK. Nuestra lectura ahora será mucho más fácil. Apliquemos entonces nuestra lógica de color. El cielo debe tener una gran cantidad de cian y un poco menos de magenta, 10% menos según la tabla. La lectura dice que a nuestro cielo le falta un poco de magenta. Aquí es donde resulta muy útil la corrección selectiva. Ten presente que no es necesario convertir la imagen a CMYK. Podemos previsualizar el resultado en pantalla sin necesidad de hacer la conversión. Menú vista, ajuste de prueba. Desde el panel capas creamos una nueva capa de ajuste de corrección selectiva. El análisis es este. Necesitamos aumentar el porcentaje de magenta en los azules. Pero, ¿cómo sabemos que son azules y no cianes? Aquí una técnica. Activamos la capa a partir de la cual queremos hacer la lectura. Vamos a imagen, ajustes, tono, saturación. Activamos el selector y damos clic sobre el color. Vemos que el color seleccionado corresponde a los azules. Veamos a qué color corresponde este pixel. Bien, ya conociendo el color, continuemos con nuestra corrección selectiva. Necesitamos aumentar el porcentaje de magenta en los azules. Activamos azules y aumentamos el porcentaje de magenta. Este es el nuevo valor del color. Veamos otro ejemplo. Sabemos que los flamencos son rosados. Apliquemos la lógica del color a esta imagen. Creamos una nueva muestra de color en este punto. La lectura es RGB. Pasemos por la lectura a CMYK. Para crear un color rosa con tintas, utilizaríamos una gran cantidad de magenta, un poco menos de amarillo y definitivamente, muy poco cian y prácticamente nada de negro. Veamos de qué color estamos hablando. Ok, tenemos entonces que necesitamos eliminar de los rojos el cian y aumentar un poco el amarillo. Pero eso no es todo. La corrección selectiva nos permite añadir o reducir el porcentaje de tintas de otros colores. Observa las plumas blancas. Hagamos una lectura de esta zona. Activamos la herramienta cuenta gotas. Presionamos mayúsculas y damos clic. Cambiamos la lectura del punto a CMYK. Apliquemos nuestra lógica de color. Un blanco es, pues, cero en todos los canales. Pero en este caso, los valores del blanco deberían ser muy parecidos en todos los canales. La lectura nos dice que en los blancos hay exceso de cian y además hay algo de negro, que es el color que hace que esta parte se vea algo sucia. Seleccionamos entonces blancos. En los blancos reducimos el cian y el negro. Mira el antes y el después. Quiero hacer la aclaración que un solo ajuste de color por lo general no basta. Y en la mayoría de casos es necesario hacer otros ajustes para añadir contraste, detalle y mejorar el color. La diferencia entre estos dos ajustes es muy simple. Relativo cambia la cantidad actual del color por un porcentaje del total. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un verde. El valor del cian en este color es del 50%. Si aumentamos un 10% de cian, se añadirá un 5% del valor total del color al cian. Absoluto ajusta el color total. En este caso, al aumentar el 10%, el nuevo valor es 60%. La verdad es que no hay que complicarse con las matemáticas. Las diferencias entre absoluto y relativo en la mayoría de los casos son muy sutiles. Solo que absoluto produce efectos más drásticos. El título suena redundante. Vimos que no es necesario convertir a CMYK. Pero toda regla tiene su excepción. Tenemos objetos negros contra fondo negro, lo que hace que se pierda el detalle. Aquí la corrección selectiva no funcionaría. Este sería el resultado. En este caso, debemos convertir primero la imagen a CMYK. Convertida nuestra imagen, creamos una nueva capa de ajuste de corrección selectiva. El color es el negro. La lectura general es que el negro está presente en todos los canales. Debemos reducir la cantidad de cian, magenta y amarillo de los negros. Para añadir algo de contraste, creamos una nueva capa de ajuste de curvas y modificamos la curva del negro. Bueno, eso es todo por hoy. Espero como siempre que encuentres aplicaciones prácticas para este comando. Si te gustó este video, pues regálame un me gusta, suscríbete a tu canal y comparte. Hasta pronto.